Tut Zinsky coloca miles de hilos de vidrio juntos, creando una serie de aves que están desapareciendo rápidamente en todo el mundo. Se le ocurrió la idea de centrarse en sus patrones de plumas después de visitar Massachusetts, el estado donde ella se crió. Crecí en un entorno increíblemente natural y había miles de aves de todo tipo en el nordeste, y comenzaron a disminuir. Zinsky se sorprendió al descubrir que en las últimas décadas América del Norte ha perdido más de una cuarta parte de su población de aves, unos 3 mil millones de ellas, debido a problemas ambientales. Comencé a investigar todas las aves que recuerdo muy bien y realmente me sorprendió descubrir que al menos el 90% de ellas estaban en la lista de especies en peligro de extinción. Las creaciones de Zinsky comienzan con una máquina única que convierte varillas de vidrio de colores en hilos de vidrio flexibles. A medida de que se ala el hilo de vidrio, se va derritiendo y por lo tanto está muy caliente, por lo que tienes que alar a cierta distancia para que se enfríe el aire y los hilos mantengan su calidad uniforme. Los aclamados recipientes de vidrio de Zinsky se exhiben en museos y en exposiciones en todo el mundo. Miguel Ander Rivera, Voz de América.